Música ¿Quién te ha visto y quién te ve? La hilera de mi querer Que desde niña con su alegría Mis ilusiones supo entender Ya eres toda una mujer A gran vía en tu caminar Que de muchas podrás dentro mío Y a todas las calles que me pareció Música 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 Música